¡Let's go! Así que pues vamos a probar nuestra suerte en esta tienda misteriosa que ha llegado con la colaboración de J Balvin que la verdad a mí pues me gustó demasiado este skin que vino en la tienda misteriosa así que vamos a probar nuestra suerte y ver cómo nos va así que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho. Así que entonces chicos por ahora pues no tengo ningún diamante no he recargado por acá porque pues quiero pensar que pues porque no recargue me tocará más descuento en este evento porque como sabemos lo que importa en la tienda misteriosa es el descuento así que entonces voy a ver pues voy a equiparme a Alka pero pues vamos a ver cuánto de suerte o bueno cuánto de descuento logramos conseguir en la tienda misteriosa. A ver así que le vamos a dar en girar y ver ok chicos qué está pasando por acá que sólo nos dieron el 65% pues la verdad es que no sé qué está pasando pero bueno lo que es que como pues la verdad no sé qué está pasando no quizás sea la primera estafa pero pues acá no pasa nada porque como sabemos esto logramos lo lograremos conseguir en un precio exacto. Y pues también para desbloquear tenemos que comprar algo de la tienda y así lograr pues comprar esta skin pero pues vamos a tratar pues de conseguir esto a ver con cuántos diamantes logramos conseguir todo este evento de pues del lleva Alvin de la colaboración porque la verdad es que a mí sí me gustó esta esquina. Así que voy a recargar unos cuantos diamantes y aprovechar el evento de recarga doble así que vamos a ver en cuántos diamantes llega ok muchachos como ven después de la recarguita por acá tenemos 4361 diamantes y eso pues está bastante bien. Así que vamos a reclamar la recarga de la mochila y también esta de la skin del patito que la verdad se ve bastante cool pero vamos a ver la skin de la mochila como se ve si a ustedes les gusta para que pues recarguen o simplemente esperar a un cheque así se ve pues la mochila al nivel 2 y también vamos a probar al nivel 1 para ver si a ustedes les gusta pues ya saben qué hacer simplemente recargar 500 diamantes Que con esto se consigue esta skin de la mochila que también es una colaboración con lleva Alvin en Free Fire así que pues ustedes dirán si les gusta o no pero también recarga de bueno reclamamos este el bonus especial así que pues como ustedes ven ya reclamamos las recompensas ahora si se viene la gastadera de diamantes porque si nos tocó algo difícil con pues que con 65% de descuento Pero vamos a ver cuánto pues necesitamos gastar por acá no así que vamos a ya abrimos esas cajas y pues que compramos más yo creo que compremos compramos este machete porque la verdad es que yo había querido esta skin antes cuando salió en la ruleta mágica y no me salió pero pues hasta ahora pude conseguirlo Así que lo vamos a equipar porque la verdad a mí sí me gusta esta skin pero pues creo que con esto ya podemos comprar lo que es pues acá la primera skin de lleva Alvin vamos a probarlo Ok chicos ya se puede en 524 la verdad es que sí está algo cariñoso este evento así que pues como ven por acá pues ya logré conseguir el primer paquete de aquí todo se vale pues la verdad es que esto es una colaboración y se ve bastante cool la skin Así que pues por acá ya lo compramos ahora nos falta solo la de paquete energía prismática no pero también necesitamos gastar 350 diamantes así que no sé qué comprar creo que vamos a comprar los tickets por acá Porque las recompensas pues no me gusta o bueno ya quizás ya lo tenga pero vamos a comprar estos tickets compramos los de la incuadra los de la look royal de arma y también los de pues los de diamante no porque no se completa aún ahora sí vamos a ver nos hace falta nos hace falta que compramos compramos este casquito que está en 69 diamantes a ver si con eso logramos desbloquear pues para poder Comprar la skin de llevar albin a ver si con eso ok cerraditos 350 diamantes según por acá pero pues así que vamos a comprar este skin de la energía prismática que la verdad a mí esta es la skin que me gustó más Chequen el paquete de energía prismática se ve bastante cool así que vamos a abrir y chequen uff 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 es que la verdad se ve bastante se ve bastante cool esta skin no así que pues ya tenemos por acá La skin de lleva albin pero pues ahora qué hacemos no vamos a tratar de vestirlo para eso nos equipamos a maxim porque pues maxim ayuda mucho así que vamos a ver cómo le queda esta skin a maxim con la skin de la colaboración de lleva albin Así que déjame saber acá en la caja de comentarios cuánto de descuento obtuviste en esta tienda misteriosa y pues si ya lograste comprar este skin o aún te hace falta no pues como ven acá ya logramos pues equipar esto Pero como que no le combina o bueno espero que con estas skins se puedan armar unas combinaciones bastante insanas así que pues vamos a probar esta la de energía prismática Porque la verdad a mí es la que me gustó más chequen se ve bastante bueno y si le queda pues a maxim por acá la verdad es que no creo que combine con el pantalón con el otro pantalón La verdad es que no siento que se ve mejor así con esto así que creo que lo vamos a dejar así vestido vamos a dejar vestido así a maxim por el momento Ustedes qué opinan si se puede armar una combinación o qué no así que vamos a gastar estos tickets por acá a ver si logramos sacar pues una piedra o un pergamino con estos tres tickets que compramos La verdad es que lo dudo mucho pero pues igual vamos a ver qué sucede no pero pues la verdad es que es como sabemos también ha regresado la incubadora de las escopetas apocalipsis Así que pues déjame saber acá igual en la caja de comentarios si ya lograste sacar una M1014 o si ya tenías anteriormente pues igual no pasa nada Así que pues por acá no logramos sacar nada así que vamos a abrir esas dos cajitas porque son los únicos que nos hace falta y ver pues bueno equipar la skin Que compramos también acá en la tienda misteriosa aunque haya sido pues el precio muy elevado en 65% aún así aprovechamos porque pues está el doble de recargas así que como ven todavía tengo 2407 diamantes Por lo tanto gasté casi 1900 diamantes por estas dos skins y también pues por comprar estas cajitas de la arma evolutiva para la UMP incluso la skin Pues solo compramos eso no así que pues ya vieron la gastadera que hicimos acá porque el descuento si nos salió algo caro la verdad no sé a qué se deba Porque pues en todas las tiendas casi sacamos del 85% o el 80% pero esta vez sacar un 65% si está algo raro pues saber qué está pasando con Free Fire Así que espero les haya gustado este video y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho yo los estaré esperando en un próximo video